Esto es lo que plantea claramente en su discurso el gobierno. La pregunta es, bueno, ¿cuán realizable es? Bueno, de eso estaremos hablando, entre otras cosas, acerca del mercado de trabajo con Matías Guidini, que es CEO de Guidini Rodil y especialista en mercado laboral en la Argentina. Matías, ¿cómo le va? Los saludo aquí Darío Mirraji. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Bien. Matías, primera pregunta. Hay una idea muy clara, entonces, en el gobierno que acaba de asumir de reducir la estructura del Estado. ¿Es tan fácil de llevar adelante esa reducción de la estructura del Estado? Y me refiero acá, concretamente, del empleo público o en los hechos lo que se termina encontrando muchas veces los gobiernos es que por las distintas trabas burocráticas no es tan fácil. Bueno, creo que toda decisión que tenga que ver con reformar el mercado del trabajo es una decisión desafiante. Creo que la agenda no es muy difícil, en el sentido de que uno tiene que saber lo que tiene que hacer, si la ejecución ciertamente me parece que es desafiante. Como bien decías vos, acá hay que ir a los datos. En 10 años, agosto de 2023, agosto de 2013, el empleo público creció un 23% en registrado, mientras que el empleo privado creció un 6, un 5. El autónomo cayó un 6 y los monotributistas un 58%. Es decir, en 10 años, estos son datos del Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social, son datos oficiales, el empleo creció, trabajos registrados un millón 900 mil. De esos, poco más de la mitad son no asalariados. Entonces, que crezca el empleo público un 23% en 10 años y el privado el 5, me parece que es el disparador que tiene el presidente para decir, hay que revisar porque evidentemente acá hay algo que no está funcionando porque es empleo, de alguna manera, de menos calidad. ¿Cómo hacer eso? Me parece que está dentro de una agenda de reforma del mercado laboral que, bueno, es bien compleja a tono con el resto de las decisiones que tiene el gobierno, ¿no? Ahora, de estos datos que usted está dando, ¿no? De cómo ha crecido mucho más el empleo público que el empleo privado. Y sobre todo que el empleo privado asalariado, registrado, es decir, que es el empleo privado de mayor calidad y que es el empleo que genera riqueza. Porque el empleo público, salvo alguna circunstancia muy particular, no genera riqueza. ¿Qué problema, cuál es el problema, digamos, que se enfrenta un país cuando le crece el empleo público y el empleo privado o cae o por lo menos se mantiene estancado? Bueno, el otro día me hacían esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Que crezca mucho el empleo público o que no crezca el privado? Creo que es un poco la combinación sumado a que, digamos, los resultados del empleo público están opinados. Es decir, tenemos la seguridad que queremos, tenemos la educación que queremos, tenemos la educación. Bueno, pareciera que no. Y por otro lado, como bien decías vos, el empleo privado, que es el de calidad, que crece 6%, bueno, no es el que más crece, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Y recordá que el monotributista es el que más crece, que hay mucho privado asalariado, que pasó a ser no asalariado, creciendo casi, como te decía, un millón de monotributistas. Ahora, Matías, cuando nosotros vemos las condiciones para la creación de empleo, para crear empleo público, basta que el Estado decida contratar, y como se ha quedado demostrado en la Argentina, si no hay recursos para pagarlo, siempre está la posibilidad de endeudarse o de emitir. ¿Están dadas las condiciones para la creación de empleo privado en la Argentina o hay obstáculos que impiden eso? Mirá, hay dos situaciones. Claramente, la primera tiene que ver con la economía, ¿no? O sea, sería un tema coyuntural que, si no hay recuperación económica, es muy difícil. Pero después hay cuestiones que son más de fondo y que ningún gobierno en los últimos 30 años ha encarado de manera profunda. Y en los últimos 30 años tenés todas las orientaciones. Uno tiene que ver con nuestro actual contrato de trabajo, que es viejo, que no entiende el trabajo del futuro, no lo comprende, no lo percibe. Un ejemplo puntual es la ley de teletrabajo. Y una realidad que también sale con el empleo público es ¿dónde vamos a trabajar en el futuro? Ciertamente hay un modelo híbrido que está instalado. ¿Cuál es el marco para regular eso? Hoy no existe porque la ley de teletrabajo fue reglamentada y hoy está totalmente distorsionada. Pero uno es entender el futuro del trabajo y cambiar nuestro marco legal. El segundo tiene que ver con la educación. Hace pocos días salían los resultados de las pruebas PISA donde fueron contundentes. Recordar que en la provincia de Buenos Aires el 50% de los quilos no termina el secundario. O sea, sin educación de calidad no hay trabajo posible privado de calidad asegurado. Y después hay un tema de conexión de oferta y demanda, que se sigue estudiando lo que no se necesita. Entonces, esa agenda que tiene que ver con la educación, con el marco regulatorio y cómo conectar la demanda del futuro con el conocimiento de hoy se podría encarar perfectamente y no está, me parece, hoy en la agenda del mercado laboral. Creo que eso sí se podría estar trabajando y, bueno, podría ser un camino acá. De corto plazo, Darío, obviamente que hay cuestiones que tienen que ver más concretas, que tienen que ver con la industria del juicio laboral, que es un lastre muy pesado para la pequeña y mediana industria en Argentina. Recordar que la pequeña y mediana industria en Argentina es la que por lo menos genera el 70% del empleo. Ahí tenés empresas de 70, 80 personas, pero también el pequeño comercio de 5 o 10 personas que si hoy tiene un juicio laboral, poco más tiene que bajar la presiana. Y también el tema de los costos laborales. Entonces, me parece que hay un tema de corto plazo que tienen que generar el gobierno de, digamos, sacar trabas al mercado del trabajo y después cuestiones de fondo que son muchas más profundas y, como decía, tienen que ver con un nuevo marco laboral, la educación y con el entender qué se va a necesitar y qué vamos a trabajar en el futuro. Ahí veíamos un poco la comparación de América Latina respecto de la cuestión de los gabinetes, los ministerios. Yendo al mercado laboral, ¿hay algún modelo que le parezca a usted, Matías, que es un poco más exitoso, que funciona un poco mejor en América Latina? Porque también es cierto que hay problemas que son comunes. Digo, por dar un solo dato, el tema de informalidad laboral y empleo no registrado es un problema gravísimo en toda América Latina. Entonces, ¿hay allí modelos o países que le parece que han hecho por lo menos avances? Bueno, como bien decías vos, me parece que hay un tema que tiene que ver con el desarrollo económico, que obviamente es el puntapié, o sea, una economía en recesión es diferente a una economía en crecimiento expansiva que potencie o fomente entrar en el mercado formal. Yo te diría dos cosas. Hoy hay que pensar que la informalidad no está solo en el trabajo no profesional o precario. Hoy muchos de nosotros conocemos gente profesional que exporta hacia el exterior servicios profesionales que tengan que ver con la tecnología o cualquier otro servicio de manera virtual trabajando hacia el mundo. Muchos de ellos de manera informal no tributando nada por eso. En el mejor de los casos hay aún monotributista, pero muchos no. Y esa gente que podría estar incorporada al mercado de trabajo si hubiera una ley que los reglamente. Y después lo que no conozco las regulaciones en otros países. Sí pienso que en Argentina un camino para pensar un nuevo contrato de trabajo tiene que ver con diferenciar el diferente tipo de empresas. A mí me parece que es muy difícil que una ley aplique y genere los mejores derechos y obligaciones para una multinacional, para una empresa pequeña y mediana y para un pequeño comerciante. Entonces me parece que yo segmentaría y pensaría cómo sobre una ley general puedo estar aplicando diferentes regulaciones según el tipo de empresa. Creo que por ahí podríamos entender un poquito mejor y ayudar a que todos los tipos de compañías crezcan. Porque no es lo mismo un juicio laboral. para una gran multinacional que tiene la espalda en otro país y como decíamos antes para un pequeño comerciante que produce un taller y tal vez el juicio de una persona que trabaja 10 años le hace cerrar la compañía. Matías, le hago una última pregunta. Javier Milei asumió este domingo no puntualizó tanto en el mercado de trabajo pero obviamente tiene pensadas reformas en la materia por lo que usted viene escuchando lo que usted viene viendo de los gestos que está dando el nuevo gobierno ¿tiene expectativa de que haya cambios en el camino correcto? Bueno, yo soy prudentemente optimista. Me parece que el camino es correcto, la agenda está marcada pero en su implementación y su vocación genuina de cambio me parece que aún es algo a verse o es un incógnita. creo que por ejemplo la idea de reemplazar la indemnización por un seguro de desempleo parecido al que hoy tiene la UOCRA es auspiciosa como iniciativa no sé cuán ejecutable es en el día a día para el resto de los gremios un poco vos lo ves Darío lo que puede pasar en otros ámbitos me parece que la ejecución y avanzar en las ideas. Si vos me decís las ideas para mí son auspiciosas todavía quisiera ver un poco más cómo eso va decantando y cómo lo puede ejecutar pero el rumbo me parece que que ayudaría si haría una pequeña detalle digamos incorporar el trabajo dentro de este Ministerio de Capital Humano también habría que pensar en cuánto foco puede tener o sea puede ser algo positivo o no pero bueno va a estar en una cartera más amplia eso también es para para ir viendo cómo va encontrando su lugar pero bueno creo que por ahora cierto optimismo esperando a ver cómo se pueden llevar adelante estas ideas de una agenda que imagino que debe tener presidente súper compleja y súper amplia clarísimo Matías Guedini muchas gracias por este tiempo con niños gracias a ustedes hasta luego chau chau chau